Música Te diré lo que jamás te dijo nadie Te amaré como jamás nadie te ha amado Buscaré la manera de que entiendas Que yo sin ti no existo No hay preguntas, no hay respuestas Escúchame por favor Y no pienses que estoy loco Pero es que cuesta tanto Imaginarte un día Deja de sentir tus manos Soy un poco complicado Pero te amo en gran medida Por eso yo no quiero nunca hacerte daño Y que sigas siendo mía Tan mía Porque en mi corazón Hay un espacio para ti Y para nadie más Porque la vida me castiga Si te vas, si te vas de mí Tú no sabes lo que pasa por mi mente Al mirarte Crecen las ganas Y el deseo de besarte Cuidaré de ti Cuidaré de mí Cuidaré de nuestro amor Para jamás lastimarte Porque en mi corazón Hay un espacio para ti Y para nadie más Y para nadie más Porque la vida me castiga Si te vas, si te vas de mí Tú no sabes lo que pasa por mi mente Al mirarte Crecen las ganas Y el deseo de besarte Cuidaré de ti Cuidaré de mí Cuidaré de nuestro amor Para jamás lastimarte Cuidaré de nuestro amor Cuidaré de nuestro amor